¿Leyeron las instrucciones de uso? De uso y abuso Necesito la caja para aprenderla ¿Ah? ¿Vos, Camilo, dónde va a estar? ¿Te dice que te tenga la linterna? ¡Anda ya! A aquel lado, no, cerquita no Vení con todos nosotros Y después apagá la linterna Bueno, ¿aprendo? Dale Y así era el vuelo Era increíble ¿Qué pasó con el vuelo? ¿Sabés que para mí salía No tenía que estar parado Tenía que estar así acostado Y sale volando para el otro lado ¿Entendés? A ver, ¿ahí qué hizo? Mira, mira, China Ah, es un huevito de cucaracha Un huevito de cohete Es un petardo, es metálico Puso un huevo Puso un huevo ¿Y dónde está? ¿Entendés? Para mí es que hay que ponerlo así Sí, vos lo prendes y con el fuego sale Como el dibujito ¿Qué dibujito? Está volando el dibujito ¿Hay que aprobarlo otra vez? No, ya está, ya está ¿Por qué no probabas otra vez este lado? No, 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 ya no está ¿Por qué no probabas otra vez este lado? No ¿Vos probabas otra vez? Está todo acá ¿Está tronando ya? No, puede ser que esté tronando No, no tiene más pólvora, carlero Me parece que sí, eh Sí ¿La linterna está resucitada? ¿Está resucitada? No, está resucitada ¿Puedo hacerme un jabón? Sí ¿Vas con la pinza y la linterna Y ajustaste el cierre de la carpa Y te estoy cocinando que la salgo así? ¿Para que si nos abra lo suyo Entra el agua? Sí ¿Para que te voy a acostar un disco? ¿Acostado? ¿Ahí está? ¿Vos me dijiste que lo dejara así?